Alrededor de 100 empresarios proveedores de gobierno del Estado mantuvieron una manifestación afuera de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de adeudos que mantiene el Ejecutivo Estatal a empresas de todos los giros, ya que manifestaron ante la falta de pago del gobierno han cerrado cerca de 20 empresas del 2010 a la fecha, así como la pérdida de numerosos empleos. Luego de mantener una reunión con autoridades de la dependencia, el presidente de Empresarios Unidos de Michoacán, Martín Cerna Ruiz, manifestó que gobierno se comprometió a pagar los contrarrecibos y los documentos de menos de 100 mil pesos en cuatro días, que de tan solo 38 de ellos suman la cantidad de alrededor de 120 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo al padrón que han conformado, 100, la deuda es mayor. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.